Se está destruyendo todo cada uno Ni de ellos reponiendo tu punto con las armas de fuego Toda la mercancía más poder es lo que quiero Por algo que no significa nada el dinero ¿Por quién fue creado? ¿Qué propósito fue hecho? Si el valor humano recuerdas mucho más que es Concientiza y no me digas que En mí tú me dejaba si nunca pudiste comprender La forma, tu manera de pensar Y cómo atrasiré con toda la gente buena Que a tu red de todo está Pero no vengas a mandar, tampoco a protestar Solo de ti depende que la paz puedas lograr Chumba, basta, acaba, no coberes que no entiendes Sigue los consejos que para estar en el ambiente No te trato de retar, solo deja de presentar Obsérvate a ti mismo, tu persona se va Cometes errores al pensar en lo que has hecho Deseas volver atrás, ya es muy tarde para eso Quizás no soy tu amigo socio Pero desgraciadamente en esta lucha estamos todos Quítate, quítate, te verás muerto pronto ¡Ya basta! Dime tú qué es lo que te pasa ¡Ya basta! Es que no respetas a tu mamá ¡Ya basta! Quieres hacer lo que te da la gana ¡Ya basta! La lírica en proceso no se acaba ¡Ya basta! Dime tú qué es lo que te pasa ¡Ya basta! Es que no respetas a tu mamá ¡Ya basta! Quieres hacer lo que te da la gana ¡Ya basta! La lírica en proceso no se acaba Sigue los consejos y no te llenarán derrotos Demasiado rápido, visitarás la tumba pronto Eres como los magos, ¡buah! Te desapareces Sopla pa'l de tiro, rápido te enloqueces Cajita con ese intento de matón ¡Es claro! Se tiene corazón y valor para estar obsesionado Si te crees que matando te inmortalizarás Recuerda que el que hierro mata hierro morirá Y los sentimientos, los valores que aprendiste En tu clase te enseñaron que al que pide se bendice ¿Qué problema tú te crees? Que todo lo mereces Ególita, piensa en tu propia gente Son tu sangre, somos pueblo, valorizo lo que tengo Escucha que te presento un proyecto nuevo ¡Ya basta! Dime tú qué es lo que te pasa ¡Ya basta! Es que no respetas a tu mamá ¡Ya basta! Prefieres hacer lo que te da la gana ¡Ya basta! La lírica en proceso no se acaba ¡Ya basta! Dime tú qué es lo que te pasa ¡Ya basta! Es que no respetas a tu mamá ¡Ya basta! Prefieres hacer lo que te da la gana ¡Ya basta! La lírica en proceso no se acaba Que tal si nos dejamos de tanta corrupción ¿Qué tal si empezamos con la educación? Que tal si nos dejamos de todo vicio estúpido ¿Qué tal si empezamos a quererlo nuestro con orgullo? Que tal si nos dejamos de tanta envidia Que tal si empezamos saludando a la vecina Que tal si nos dejamos de tanta maldición Que tal si empezamos una nueva generación Que tal si nos dejamos de tanta perdición Que tal si empezamos sin la droga y el alcohol Que tal si nos dejamos de desear malal hermano Que tal si empezamos ayuda al necesitado Que tal si nos dejamos de tanta hipocresía Que tal si empezamos, que Dios te bendiga Te basta, dime tú que es lo que te pasa Te basta, es que no respeta a tu mamá Te basta, requiere hacer lo que echará la gana Te basta, la lírica en proceso no se acaba Te basta, dime tú que es lo que te pasa Te basta, es que no respeta a tu mamá Te basta, requiere hacer lo que echará la gana Te basta, la lírica en proceso no se acaba Te basta, dime tú que es lo que te pasa Te basta, es que no respeta a tu mamá Te basta